Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos nueva tienda el día de hoy, 13 de marzo. Recuerden, si desean, ojo, invencible, de una, de una sale cosas, bueno, entre comillas, nuevas, porque no salía hace tiempo. Pero bueno, tenemos cositas interesantes, al parecer, en la tienda el día de hoy. Recuerden, por favor, apoyarme utilizando el código Xdreamy en la tienda de Fortnite. Pero bueno, por cualquier cumplida que vayan a hacer, ya sea pavos, skins, lotes, que hay lotes muy, muy, muy interesantes en esta nueva tienda. Ahora sí, vamos a ver qué salió en la tienda el día de hoy, 13 de marzo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, como pudieron ver, tenemos lo de invencible. Ah, verdad, me estaba olvidando. No olviden suscribirse y dejar un like, ¿vale? Que pues siempre me olvido de decirlo, pero me estarían apoyando bastante. Si es que, obviamente, dejanme una manito arriba en este video y se suscriben. Tenemos, bueno, lo de invencible, que cuesta, a ver, vamos a ver cuánto cuesta todo el lote. Cuesta exactamente 2.800 pavos, es que quieren todos los cosméticos. Es decir, si quieren las 3 skins de Omniman, de Invencible y de Atom, ¿vale? Con sus mochilas. ¿Picos creo que no viene? ¿O sí? No, no viene. Solamente vienen mochilas y, bueno, capitas. ¿Vale? De ahí tenemos la skin por separado, 1.500. La de Omniman, 1.500 también de aquí. Y Atom también 1.500. En la parte inferior tenemos sus cosméticos. ¿Qué les está saliendo? Me parece 1.500. Por ahí más o menos, 1.800, ¿vale? 1.800, si es que no tienen ningún cosmético. Les viene el gesto de bola rapidísima. Masa de Warwoman, el brazo y el pico. Tienen un montón de cositas interesantes el día de hoy, amigos. Tienen por acá el brazo, 800 pavos. Pico, gesto de 500 pavos. Masa de Warwoman, también 500 pavos por aquí. Y, bueno, otro pico más. En la parte inferior, bueno, tenemos lo de paradero playero. Que ya sabemos que se va a quedar, bueno, por un buen tiempito. Yo creo que fácil puede ser que se quede hasta el fin de temporada, ¿eh? No sabemos. En toque característico tenemos el skin de Gremion de regreso, 800 pavos. También tenemos a Pueblerino por acá, 800 pavos. También por aquí. Viva el metal, 500. Pausa técnica, que salió el día de ayer. Nuevo gesto a tan solo 200 pavos. En la parte inferior tenemos el lote de lucha. Que, bueno, están desde hace un día, dos días, más o menos, por ahí en la tienda. Y en Pioneros me parece muy raro que saquen 4 skins del mismo, se puede decir, del mismo lote, ¿no? En Pioneros. Pero bueno, combatiente curvada que les cuesta 800 pavos. Ya saben que lo pueden cambiar con diferente tonalidad, diferente color y más cositas. ¿Qué más tenemos por aquí? Y tenemos el rayo del amanecer, perdón. Chica creativa, brisa teñida. ¿Solamente de chica salió? Bueno, y el pico. 500 pavos por aquí. Lady Gaga. ¡Ojo! Festival de linternas. Nuevas skins, amigos. Lote de luna radiante a tan solo 1.800 pavos. Tenemos el skin de Anwar. Que viene con máscara, sin máscara. Está muy buena el skin. Tenemos por acá la versión de Nora. Ahora también la skin de versión chica. Con máscara, con pañuelos, sin pañuelos y tal. Tenemos su mochila y el pico. Bueno, ¿mochila es esto? Sí, dos mochilos. Pensé que tenía pico. ¿Tiene pico? Bueno, el skin por separado está 1.200 cada una. Y en la parte inferior, bueno, tenemos lo que son pistas de improvisación, canciones y tal. Mañana, el día de mañana posiblemente vamos a tener nuevas canciones. Y, bueno, a rockear. Tenemos nuevos cosméticos para el modo musical de Fortnite, ¿vale? Tenemos Fender. Bueno, el lote de Fender está por acá. Pisotones al aire. Nada mal. Bajo de Fender. Patadas enérgicas. También 200 pavos. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nada más. Los lotes que salen del pack de inicio. Paquete y, bueno, paquete de Lego y paquete de salvar el mundo. Recuerden, chicos, si desean apoyarme no olviden, por favor, colocar el código Xtreme en la tienda. Y comentenme del 1 al 10 qué tal les pareció la tienda del día de hoy.